Ella le gusta el local y lo bueno, le gusta el party, la rumba y el racata Ella no vive pendiente al ajeno, cuando se luce esa tipa y no hay zapata Tiene un montón de zapatos nuevos, ropa con tickets sin estrenar Ella es altera que tiene un jevo, y que el amor no le diga na' Na na, no le diga na', na na, no le diga na', na na, no le diga na', na na, no le diga na' Ella tiene su billete, también su piquete, te gusta que interprete, tenme hola fiete Hola que tal, mi nombre es Celeste Esmeralda, vengo de Perú y me gusta Sabor on the Bay Es bien bonito, la verdad que te tratan super bien, estás acá como en casa Hay salsa, reggaeton y pasa la chida Hello, my name is Taylor Chappell, I am here with City Cruises And I must say, this group, Sabor on the Bay, is fantastic Amazing crowd, great vibes, the music gets me dancing every time Que, 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 que Quería que te cantara, Cali te canto y te cantare